Querido hijo, quizá te cuenten muchas historias sobre mí. Quizá me relaten como un héroe o como un cobarde. Quizá me olviden, pero esta carta es la única verdad sobre mi historia. Nuestro pueblo vivía en libertad, en igualdad y en justicia. Pero un día, llegaron los romanos y nuestras vidas tornaron en miseria y en dolor. Otro día con falta de comida. Mira, antes teníamos nuestros animales, nuestros cultivos. No se puede seguir así. Yo no acepto seguir viviendo así. Y sé que a los otros tampoco. Antes, esta no era su tierra, era nuestra tierra. Antes, estos no eran sus animales, eran nuestros animales. Yo no acepto seguir viviendo así. Se han olvidado de que quiera un pueblo como nosotros. Se han olvidado de que Roma no es más fuerte que un sueño. Se han olvidado de que su ejército no es más fuerte que lo que nosotros queremos, que lo que nosotros somos. Tienen que darse cuenta de eso. Y, señores, mañana se darán cuenta de lo que es la libertad. ¡Feliz febrero dejuice! ¡Feliz febrero dejuice! Llevamos todo el día trabajando. ¡Esto es una voz no! ¡Callad, esclavos! ¡Corre! ¡Que hacéis parado! ¿Qué pasa con este hombre? ¿Es un indisciplinado? ¿Acaso da muchos problemas? La verdad es que lleva dándolos desde que llegó. A ver si bajo mi sombra se atreve. ¿Está todo a tu gusto? ¿Estás disfrutando de los placeres de mi villa? El pienso para puercos es de la mejor calidad. ¿Por qué no me miras? ¿Qué pasa con este hombre? 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 ¿Qué pasa con este hombre?